Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los 48.692.804 inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es manifestar los daños crecientes en nuestras zonas comunes. Es claro, desde Doñana hasta las Islas Cies. Desde Daimiel hasta Maspaloma. Habitamos más de 500.000 kilómetros cuadrados y puede parecer que lo que hace un solo habitante es insuficiente. Pero esta circular es un recordatorio de eso. No somos solo habitantes. ¿Y qué somos? ¡Somos vecinos! Y como buenos vecinos no podemos olvidar que lo que hacemos en nuestros hogares tiene un efecto en el hogar de todos. De todos. Ah, por ello le rogamos que por la vecina del tercero y por el que está a 500 kilómetros hagamos nuestros hogares un poquito más sostenibles. Sin otro asunto a tratar, se les agradece la atención prestada a esta circular. Atentamente, Mario o Leroy Merlin. Hombre. Leroy Merlin. En Leroy Merlin tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Por eso ahora, nuestros productos te dicen los sostenibles que son gracias a Home Index para ayudarte a hacer tu hogar de la manera más responsable. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.